No hay nada imposible para Dios No hay nada imposible para Dios Sé que tú me sostendrás Nunca te abandonarás A ti clamaré, yo te buscaré Mi alma en ti confío Tú eres mi fortaleza Hoy te doy gracias mi Señor Tú has sido fiel y yo te alabaré Con todo mi ser, con todas mis fuerzas cantaré Sé que tú me sostendrás Nunca me abandonarás A ti clamaré, yo te buscaré Mi alma en ti confía No hay nada imposible para ti Mi alma descansa solo en ti Confía en ti Reposa en ti Tú eres mi fortaleza No hay nada imposible para ti Mi alma descansa solo en ti Confía en ti Confía en ti Confía en ti Proposa en ti Tú eres mi fortaleza Tú eres mi fortaleza No hay nada imposible para ti No hay nada imposible para ti Para ti, oh Señor Y ya por último Vamos a cantar 10 mil razones Seguramente todos tuvimos una semana llena de ocupaciones y de cosas Y pues seguramente también tenemos muchas razones para agradecerle a Dios Que toda esta semana Él estuvo con nosotros y que nos llenó de muchas cosas buenas Así que cantemos dando gracias a Dios Amén 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 Bendecida Señor Oh mi corazón Mi alma bendice a Dios Como nunca cantar al Señor, su nombre santo es. Sale el sol y es un nuevo día, tiempo de glorificarte a ti, cantarte tu canción, porque venga lo que venga. Te alabaré hasta el anochecer. Bendecida Señor, con mi corazón, mi alma bendice a Dios. Como nunca cantar al Señor, su nombre santo es. Grande es tu misericordia, lentos son tu ira y tu furor. Recuerdo tu bondad y por eso yo te canto. Diez mil razones hay para alabar. Bendecida Señor, con mi corazón, mi alma bendice a Dios. Como nunca cantar al Señor, su nombre santo es. Cuando al fin ya no tenga fuerzas y yo esté a punto de partir. En ese día final, yo te seguiré cantando. Bendecida Señor, con mi corazón, mi alma bendice a Dios. Como nunca cantar al Señor. Como nunca cantar al Señor, su nombre santo es. Su nombre santo es Su nombre santo es Amén y ya, vamos a sentarnos Cuando pienso en tu amor Y en tu fidelidad No puedo hacer más Que postrarme y adorar Cuando pienso en cómo he sido Y hasta dónde me has traído Me asombro de ti No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero yo adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Y cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por borrar mi pecado Cuando pienso en tu mano Que hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad No me quiero conformar No me quiero conformar He probar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero yo adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Como un perfume a tus pies